Hola a todos. Zeynep. Solo hay una habitación en la casa. No nos queda ningún lugar para dormir excepto estas camas de cedro. Zumrud. Este joven con apariencia de león es la prometida de Zeynep. Zeynep. La cabecera de la fuente de agua es hermosa. La piedra del fondo es bonita. Amaba a esa persona. Sus cejas y pestañas son muy hermosas. Mujer. Jalil Bey te ayudó a ti y a tu familia. Zeynep. Jalil es una persona de muy buen corazón que no solo nos ayuda a nosotros, sino también a todos los que lo rodean. Jalil. Está quemado aquí abajo. Zeynep. ¿Cómo es eso? Jalil. Estoy hablando del postre jalba. Si no revolvemos se quemará. Me gusta más este postre jalba hecho con melaza. Mujer. Estos jóvenes se han enamorado. Este amor aún no se ha expresado. Jalil. Porque el amor es una emoción más fuerte que todos los vínculos y la hostilidad. Jalil no molestó a Zumrut y Jalil decidió llevar a Zumrut a la boda. Por supuesto, todos pasarán la noche aquí. El amigo de Zumrut charlará con Zeynep. Zeynep contará lo que pasó con su familia. La mujer le dirá a Zeynep que Jalil es una buena persona. Por eso Jalil ayuda a Zeynep y su familia. Zeynep dirá cosas muy buenas sobre Jalil. Jalil escuchará estas conversaciones y se alegrará de que Zeynep tenga buenos pensamientos sobre él. Zumrut y su amiga hablarán de cómo Zeynep y Jalil están enamorados y que aún no se han confesado su amor. Jalil dirá que el amor es un sentimiento más fuerte que Neferet. Jalil ya no debería huir de Zeynep. El amor de Jalil y Zeynep debe comenzar. Songul debe volverse loco de celos. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Como Zumrut y su amiga son mayores, Jalil y Zeynep ayudarán juntas con las tareas del hogar. Mientras Zeynep hace jalba, vendrá Jalil. Zeynep se emocionará cuando vea a Jalil. Jalil dirá, este lugar está en llamas, y dirá que la jalba está a punto de arder. De hecho, Jalil es consciente de que Zeynep lo mira con cariño, por lo que le dará una pequeña insinuación. Aquellos que encuentren muy lindo el aspecto de Jalil y Zeynep no deben olvidar poner un emoji de corazón en el comentario. Zeynep y Jalil traerán agua de la fuente. Jalil no se apartará del lado de Zeynep. Como sólo hay una habitación para dormir, Jalil y Zeynep se quedarán en la misma habitación. Jalil observará a Zeynep mientras duerme y le tocará la cara. Zeynep tomará la mano de Jalil. Jalil se emocionará mucho y pensará que Zeynep ha despertado. Zeynep tomará la mano de Jalil. Jalil. Jalil.